La ficción puede transportarnos a cualquier lado. Puede meternos en situaciones increíbles, hundirnos en los destinos más tremendos. Aunque si quiere, también puede tener un final feliz. Lamentablemente, la vida no es la ficción y los finales felices no siempre llegan. A no ser que se lo intente. Felizmente hay mucha gente que lo intenta, involucrándose en los problemas de los otros, Haciendo Camino. Haciendo Camino para que no haya más hambre, para que la salud sea para todos. Haciendo Camino para que todos, muy especialmente las mujeres embarazadas que están en situación de riesgo, tengan la asistencia que necesitan. No es fácil asegurar un final feliz, pero con lo que cuesta un alfajor por día, ayudás muchísimo. Sumate Haciendo Camino. Llamá al 5199-6482 o escribí a quieroserpadrino arroba haciendocamino.org.ar o visítanos en haciendocamino.org.ar Ya somos unos cuantos, pero te aseguro que no es lo mismo sin vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!